Gracias. Gracias. No es el que diserta sobre Platón, Aristóteles, Roselo Hegel. Si tengamos en cuenta que el mundo tiene que ser más compasivo con el que se usaba en el griego y que significaba el arte de ayudar a conceder, que implica. Diariamente. Y creo fundamental que todas armas, todas las administraciones... ...al comité de evaluación de estos premios y en nombre de todos sus integrantes, reconozco y agradezco a los docentes la gran labor de la vida para que el proceso de aprendizaje sea tan satisfactorio. El comité de evaluación... Gracias. Gracias. Tengo claro que lo más importante, lo fundamental, es el capital humano que tenemos aquí y vamos consiguiendo resultados. Hemos reducido en más de 15 puntos el abandono escolar desde el año 2009. Creo que esto es importante y tiene muchísimo que ver, lo fundamental, con la docencia que se imparte en Galicia. Los alumnos y las alumnas gallegas están a la cabeza en competencias fundamentales, sobre todo de cara al futuro, matemáticas, ciencia, lectura, de acuerdo con el informe PISA. Somos la segunda comunidad donde más alumnado se titula en secundaria y estamos apostando clarísimamente, y creo que eso es el futuro también, por la formación profesional. Y somos, y creo que esto es muy importante, y a mí me viene el orgullo, la autonomía más inclusiva de todas las autonomías del Estado. El 93% de los alumnos con necesidades especiales están escolarizados, se forman en centros ordinarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!